Muy buenas noches, feliz domingo a todos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Robin Sharma, el fracaso es no tener coraje de intentarlo, ni más ni menos. Lo único que se interpone entre la gente y sus sueños es el miedo al fracaso. Sin embargo, el fracaso es esencial para triunfar, porque el fracaso nos pone a prueba y nos permite crecer. Y eso es cierto, porque nos da una experiencia, aunque sea mala, pero nos hace adaptarnos a una nueva realidad. Ostras, he hecho esto y he fallado, con lo cual este camino no es el correcto, tengo que ir por este. Y es como diciendo, he aprendido a palo. Es como decía Tomás Alvaro de Edición, el descontento es la primera necesidad de progreso. O sea, yo estoy descontento con esto, para progresar, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar algo, me voy a cambiar algo. Me puedo tirar toda la vida sentado sin hacer nada. Y que no pase nada. Bueno, la gran mayoría de la gente elige esa opción. Muchos podemos pensar que es equivocada, pero seguramente que si le preguntas a ellos, ese 90% de la gente, 95%, que elige eso, dirán que el que estás equivocado es tú. Pero luego se quejarán de que el 5% del mundo maneja a otros 95. Entonces, algo pasa, algo raro hay ahí. Pero no a mí que me den derecho a esto. Ay, Dios mío. En fin, estoy yo muy preocupado. Estaba yo preocupado, pero menos mal que ya tenemos la solución. Porque estaba de verdad profundamente preocupado con lo que podía pasar, con lo que puede pasar en el futuro. Pero como nos están dando continuamente la solución y ayer, ayer sin ir más lejos, nos han dado la definitiva, vamos a verla. Y, venga, sin más dilación. Venga, vamos a verla. Venga, comenzamos. Está pegado, está pegado. Está pegado con los grites. No puede moverse. No quieren hasta el otro. ¡Suscríbete y dale a la campanita! pues eso, suscríbete y dale a la campanita no estaba yo preocupado por esto yo estaba súper preocupado por el cambio climático yo decía, pues cuál será la solución, y ya nos la han dado la solución, es pegarte a los cuadros, es pegarte a los cuadros o sea, ya habíamos visto varios actos vandálicos, ¿vale? varias auténticas aberraciones y barbaridades de subnormales y retrasados mentales y retrasadas mentales, ¿vale? y bueno, pues ahora se nos pegan también a la maja, a la maja de Goya o sea, hay que ser imbécil, hay que ser subnormal y venga, ya estamos, hemos solucionado el cambio climático, pegándonos a los cuadros, y además es muy gracioso ¿no? porque según como veas depende del medio ves un un titular u otro, ¿no? atentan contra el palo en la maja de Goya que no tiene protección espero que las meta en un paquete que vayan hasta el fondo, ¿no? pero no solo a ellas, pone detenidas el salto, ¿vale? detenidas dos periodistas que informaron sobre la acción ¿qué acción? sobre la acción climática en el Museo del Palo o sea, informaron no, no informasteis fuisteis colaboradoras estuvisteis ahí, ¿vale? y estabais avisadas de que iban a hacer esa barbaridad con el cuadro, ¿vale? y que se iban a pegar los cuadros con lo cual sois colaboradoras de ese acto andálico porque lo firmasteis desde el principio y estabais avisadas listas, que sois unas listas que luego van de dignas, ¿vale? y resulta que bueno, pues ahora como me pego aquí y jodo la marrana ¿vale? ya he resuelto el cambio climático de verdad que os pasa algo en el cerebro o sea dos activistas dice el país dos activistas se pegan a la maja ¿cómo que activistas? ¿qué cuño es eso de activistas? ni son activistas ni son nada son descerebradas dos descerebradas que se han pegado hay aquí dos detenidos o sea, los detenidos por vandalizar no hay dos detenidos ha habido detenidas detenidas, ¿eh? no detenidos 20 minutos ¿vale? o sea es que las protestas ecologistas llegan a España eso no son protestas igual eso es terrorismo contra la cultura y contra la historia esa es la realidad le guste a quien le guste tremendo en fin eso es lo que hay vamos a ver si seguimos ¿ah? seguimos los vándalos que han atacado el prado se victimizan claro claro se victimizan pobres y a mí me da igual el medio que lo diga pero es que hay que ser cínicos hay que ser cínicos tremendo en fin ya sabéis si queréis luchar contra el cambio climático pegados a un cuadro yo he decidido tengo aquí en cual y me voy a pegar a él me voy a pegar a un lienzo que no funcione no me ha subido a la temperatura de la calefacción por pegarme a un lienzo serán imbéciles en fin vamos a lo que nos interesa que es Bitcoin es lo importante estamos en las zonas he hecho un corto este mediodía si no estáis atentos a los cortos por lo habréis visto que pienso que bueno de momento en una hora estamos más o menos en la zona de 50 R6 bien tenemos un cierre de los futuros del CME en la zona de 21.235 con lo cual en este momento estamos bastante cerca estamos en 21.183 y yo creo 4 horas vamos a 4 horas vamos a ver la EMA 20 y creo que como zona de soporte entre la EMA 20 bueno pues esta línea que tengo aquí marcado en los 20.975 y la EMA 20 que la parte de suprimación está en 21.065 vale creo que puede ser una zona en la que bueno pues lleguemos aterricemos para luego intentar seguir y realmente tocar ya ese TP1 se cumplirá no se cumplirá no lo sé quizás necesitamos ir a la media de 50 o ir otra vez a la línea de esta línea de tendencia de corto plazo bueno para para el tocar y yo que sé venga vamos para arriba eso todavía no lo tengo muy claro de momento tal y como se quedó cerrada la semana pasada si nos vamos a los futuros del CME fijaros como cerró la vela esta es la vela de 4 horas parece una vela súper potente sí que es cierto cuidado hombre son medias velas también en realidad esta vela de 4 horas son medias velas vale pero bueno el volumen vamos a verlo en una hora porque así también nos dice algo y vemos que efectivamente el volumen después de este pinazo tuvo retroceso y aquí se paró entonces hombre no es que haya subido mucho el volumen después de tirar pero al final fue un poquito un poquito nulo un poquito neutro un poquito paradito 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 entonces a lo mejor no abrimos tan amigablemente vale va a depender de noticias que hayan pasado el fin de semana tampoco he visto que haya pasado nada así sumamente importante de como los mercados han absorbido lo que pasó la semana pasada pero lo que sí que es cierto es que el mercado tiene ganas de una subida a niveles más altos entonces bueno vamos a ver ese es el ánimo que hay otra cosa es que la realidad nos esté diciendo tío ten cuidado que en cualquier momento nos van a meter una bofetada de realidad que vamos a flipar entonces en diario como está bitcoin en diario bueno lo dicho vale pasamos la media de 100 y la posibilidad de que una vez pasa la media de 100 se vaya a retestear otra vez es bastante alta es bastante alta entonces ojo con estas cosas sí que es cierto que de momento la vela de domingo una vela a la anterior en diario yo creo vale personalmente creo que no se ve a la zona de esta semana la zona de 22.500 vale a lo largo de esta semana por otra parte en el rango semanal la vela ha sido o parece que va a ser bastante buena evidentemente no es esta si fuera otra vela como esta hubiera sido la pera porque hubiéramos cerrado más en este nivel pero bueno a ver si a lo largo de la semana que viene podemos cerrar por encima de este nivel semanal en la zona de los 20.839 por encima de ese cierre semanal sería bastante bueno vamos a ver qué tal va la semana y cómo van las noticias y qué nos dejan mientras no pasemos este nivel vale vuelvo a repetir ni las subidas son tan buenas ni las bajadas son tan majas o sea tampoco ha habido nada del otro mundo o sea mientras no rompamos este primer nivel fijaros lo que hicimos vale desde este máximo en cierre semanal vamos a dejarlo redondo en 22.900 vale caímos y bueno pues hemos hecho un tiempo de suelo ahí intentando pues acumular y hemos empezado a subir muy despacito muy despacito un 5.40 en una semana y un 2.72 esta semana y fijaros cómo se ha echado vamos todo al vuelo vamos ya nos vamos tú de mon habiendo hecho un 2.72 esta semana un 2.70 ya marca entonces de verdad que no que todavía no cuando pasemos esto ya empezaremos a hablar de otras cosas y si pasamos esto ya hablaremos de otras muy diferentes pero que pasa que tenemos aquí la media de 200 también y de momento nos tenemos que pegar con la realidad de la EMA 20 justo aquí no sé hay muchas confluencias en esta semana para ver si bueno hacemos algo de momento sí que es bueno que en semanal vemos que bueno pues parece que el volumen ha ido subiendo de esta semana ha subido un poquito aquí otro poquito aquí no es un volumen súper mega interesante pero bueno lo importante es que vaya subiendo poco a poco eso también es importante son pequeños detalles a tener en cuenta en cuanto a las velas mensuales la semana pasada estuvimos cerrando mes y bueno no son grandes velas pero la vela el mes pasado abrazó todo este cuerpo abraza este cuerpo evidentemente no ha conseguido sombra suficiente porque el cierre estuvo aquí en 22.960 y aproximadamente bueno el máximo que fue el high 22.799 22.800 vale y no llegó pero bueno vamos a ver si este mes conseguimos pasar esta zona mensual que está en los cierres en la zona de los 23.300 más o menos y bueno si conseguimos esto pero veis la media de 50 que es justo en la media mensual donde hemos venido hemos intentado no está la cosa tan clara vale no está la cosa tan clara entonces en cuanto al semanal el cierre semanal puede ser bueno siempre que vaya tenemos un cierre verde es bueno menos cuerpo pero tampoco tenemos un porcentaje con 270 es una castañita pero bueno en diario parece que estamos un poquitito mejor un poquitito animados ahora lo importante es que en esta semana que entre en diario pues podamos realmente alcanzar la zona de los 22.000 22.500 si no llegamos ahí nos vamos a dar castañazo otra vez y lo dicho podemos bajar perfectamente 1 o 2 días a la media de 100 para luego retomar el camino vale esto se puede dar perfectamente en cuanto a Ethereum pues Ethereum tres cuartas de lo mismo ha ido a una zona en la que ha sido rechazado esta zona de resistencia puede hacer ese retroceso muy parecido al que pienso que va a hacer Bitcoin y de ahí para arriba de ahí para arriba siempre y cuando el mercado siga con los ánimos que parece que quiere eso que es increíble que a pesar de la que está cayendo quiere el mercado hacer un rally de fin de año no sé pero bueno es lo que hay y ya sabemos que son mercados muy manipulados no hablo no hablo del mercado de Bitcoin hablo del mercado en general todos los mercados están manipulados evidentemente el de criptomonedas al ser más pequeñito su mercado un chiquitín pues es más fácil de manipular y manipular la opinión pública ya estamos viendo que es muy fácil pues imaginaos en una comunidad tan pequeña como es la comunidad de Bitcoin por muy grandes que nos creamos a pesar de eso qué bueno tiene esa comunidad pues que es Holder en su gran mayoría todo el mundo guarda más o menos cantidad de Bitcoin con lo cual bueno pues le viene bastante bien en cuanto a Total Market hoy es domingo no lo podemos tener en cuenta y hasta que no cierre la vela pues tampoco vamos a tener en cuenta pero está rojo rojito y la dominancia de Bitcoin subiendo Total Market rojo Bitcoin de esa manera y la dominancia de Bitcoin subiendo pues habrá algunas altcoins que estén sufriendo contra Bitcoin bastante por eso creo que es más peligroso tradear las altcoins contra Bitcoin yo prefiero tradearlas contra el dólar ya aprendí en su día hace años a no tradearlas contra Bitcoin siempre van a perder aunque hay momentos en los que ganas y con esos dólares que ganó puedes comprar Bitcoin no tienes por qué hacer el cambio siempre de Bitcoin a altcoins es bastante más peligroso es el doble de peligroso porque no solamente es el cambio euro dólar sino el cambio euro dólar con esa altcoin y el cambio Bitcoin con una altcoin es hiper mega inestable que sí que hay momentos en los que se ganan pero a mí personalmente no me gusta yo y luego ya cada uno que haga lo que quiera en cuanto a las altcoins bueno pues unas muy bien otras muy mal y es lo que tenemos en lo que hay en el mercado tenemos algunas aquí con un 14% un 10 un 8 un 8 un 8 un 8 un 7 y bueno pues hay algo que sufre por aquí a veces sufriendo Solana Solana tiene buenas noticias parece que hay algún fundamental por ahí con Google bastante bueno y a pasar eso pierde un 8% hoy alguien me pidió que mirase Solana y bueno pues lo miramos muy fácil o sea lo tenéis ahí a huevo o sea tenemos un canal descendente en Solana si la noticia de Google hizo que tuviéramos una subida importante un 9 y un 9 y hoy esté perdiendo un 8 no me cuadra demasiado vamos a ver cómo haré la semana vamos a ver cómo haré la semana en principio debería ir a la parte superior encontrarse con la medida de 200 y volver a caer si la rompe y balanza pues está claro que esta zona de máximos en la zona de 57 más o menos podría aquí en la zona de 59 podría llegar y hacer algo si rompís esa zona sería bueno porque tendría tendría nivel para ir más arriba vale pero en principio es la zona que le va a costar bastante porque hoy está dando la buena disfrutada es muy fea la noticia no he visto vale yo sé yo sé que el otro día vi lo del tema de google que iba a hacer un nodo no sé qué historias y a partir de ahí pues poca noche más abre un 8% eso tampoco es bonito vale abraza la vela de ayer cayendo mucho FTT también lo tenemos aquí que ha pegado un bajón importantísimo y esto no debería decir cosas vale en cuanto al resto del mercado por eso cuidado KNC no son no son no son monedas chungas nunca hibernatur no es una mala moneda un efectivo tampoco lo es aves o lana no lo son vale aunque esas finanzas estén cayendo así un swap tampoco lo es bueno después de una subida que ha tenido que no se ha comportado tan mal como otras bueno pues está igual una vela de caída abrazando a la vela del día anterior no está bonito vale iotx no es una mala gripto no está abrazando de esa manera está haciendo un camino más correcto rompió media de 200 se apoya en ella y así sigue pero ya tiene un desgaste en diario en diario bastante importante hay que fijarse en estas cosas porque al final si no se pagan dos caer también por la misma paga ahí sigue con lo suyo no se está bien por ejemplo en mi caso se vio que pega un otro subido para hacerle un corto quizás ahora todavía esté para hacer un corto hasta la que tenemos aquí un 14 por 5 45 está bien vale que más tenemos por aquí bueno pues es poca poca leche en el lado positivo vamos a la positiva que el lado negativo ya siempre todas las cosas fue que ha subido un 64% bueno no solo de las que me interese más igual 9% bueno porque la subió aunque tuvo no sé si alguien trae a más yo no personalmente apenas lo ha visto y voy a salir disparada pues no la voy a ir a los premiados Naka 10% bien lleva tres velas bastante buenas ahora la medida de 200 lo importante es que la pase y se apoye en ella es el siguiente movimiento que están haciendo prácticamente todas las que han hecho eso Chilip de lo que hablábamos que podíamos estar favorecidos por aquí el mundial y demás estoy totalmente de acuerdo creo que que todavía puede rearrancar recordar que para el mundial todavía queda un poquitito de tiempo y lo que decíamos vale este tenemos un posible hombro tenemos una posible cabeza y podemos hacer un posible hombro en el tiempo en el que va a comenzar el mundial y luego ya tira para arriba y aquí también lo tenemos también tenemos uno o dos y voy a hacer el tercero que haremos saber cuánto tiempo si lo hace más rápido más lento pero podría ser simplemente es una idea y bueno poca cosa más en cuanto a las peticiones que habéis hecho lo tengo por aquí vamos a los comentarios refiero a los comentarios y así dice T.R se te olvidó el segundo punto nada tienes más líneas y rayas que si ven las bailas vale no tengo rayas las rayas son las que tú te metes yo tengo solamente líneas y cada uno tiene las que quiere si sabes interpretarlas bien y si no pues ya lo asiento ¿qué más tenemos por aquí? la medición mira Fernando Jiménez Castellano por ejemplo lo dice puedes comentar tu opinión sobre la inversión en mineras de Bitcoin y si este tipo de inversión es similar a invertir directamente en el activo subyacente no, no tiene nada que ver invertir en minería de Bitcoin que invertir en Bitcoin el activo subyacente no es Bitcoin el activo subyacente en la minería de Bitcoin vale o sea en Bitcoin sería invertir en futuros y su subyacente es el propio Bitcoin pero tú al invertir en minería de Bitcoin no inviertes en el propio Bitcoin ¿por qué? porque Bitcoin no tiene gastos la minería de Bitcoin sí tiene gastos tú estás invirtiendo en una empresa que tiene unos ingresos por ese Bitcoin pero tiene unos gastos por la luz por las máquinas por el personal por los impuestos ¿vale? suma y sigue Bitcoin no tiene cuentas de ingresos menos gastos solamente tiene ingresos de ganancias o pérdidas en función de cada momento que la minería de Bitcoin sube su valor el valor intrínseco de todas las empresas a medida que Bitcoin sigue subiendo sí, claro evidentemente pero no entonces no tiene nada que ver ahora mismo habrá empresas que estén bastante jodidas bastante jodidas porque el precio de la energía se ha multiplicado un huevo y yo no sé si has minado tú mismo yo sí he hecho minería no de Bitcoin bueno hice de Bitcoin pero lo dejé de Ethereum hice de Ethereum y llega un punto en que dices oye hay que cortar porque no sale rentable hay gente que lo piensa y dice no, no, no sale rentable cuidado ¿vale? entonces hay que tener mucho ojo con estas cosas noticias de bancarrota salen sí claro que sí por mucho que valga 20.000 no, es que claro dice hablamos de que en años anteriores bueno, habla Fernando de que en años anteriores ¿por qué no ha porque ha sido rentable con Bitcoin en 4.000? porque la luz valía mucho menos porque la cantidad el valor de los equipos también era mucho menor el el pago al personal también era menor parece una tontería pero es que en 3 años ha cambiado la cosa en 4 una barbaridad una empresa que sale a bolsa por ejemplo como hablaste de echarle un ojo a a Riot o a Mara es mucho más caro todo eso esa es la cantidad de dinero que se va solamente en gestiones en administración es una auténtica barbaridad y más en Estados Unidos entonces claro no es lo mismo ¿vale? aunque nos digan que eso es igual no es lo mismo vamos a verlo en un momento como están hace tiempo que no las veo tampoco están está de más vamos a ver para ver la Riot que la debo tener por aquí está subiendo un 5% pone aquí el último día estamos en diario bueno para 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 que nos dice vamos a ponerla en diario porque si no tampoco tenemos tanto tanto histórico vale en principio de la subida vamos a ver el retroceso que ha hecho está pegado tiene el octite guay está fuera de está pegado está pegado está pegado está pegado lo arítmico si no nos mide bien pero le queda bien poquito para llegar al 100% queda muy poquito es decir está perdiendo casi casi lo que pierde cualquier álcool realmente entonces ahora mismo está intentando hacer otra caída y si el mercado cae se va a venir por lo menos este punto de pivote a la zona de 254 más allá no más veis esta zona en los 448 y te dice este mínimo con este máximo bien pero al estar perdiendo otra vez el máximo que ha hecho lo que buscamos es que llegue un punto en el que cambie esta dirección de momento tenemos máximos descendentes y mínimos descendentes con lo cual mientras no haya un nuevo máximo se pase un punto pivote de este tipo o este o este cualquiera de estos mientras no pase eso aquí no hay cambio de dirección puede ahora mismo decir bueno pues el dibujo que ha hecho podemos tener un doble suelo y hacer un W e irse a los 745 totalmente probable si el mercado acompaña va a irse para allá pero si ves que pierde los 542 ya tenemos un punto en los 4 en los 4 más o menos 396 no más arriba 408 claro esto es una pérdida bastante importante a los precios que estamos estamos hablando de una pérdida de un 29% bastante fácil de que se produzca aunque inclusive aunque hagamos esta W aquí a los 7 y pico es bastante probable que después pueda acabar entonces muy atento con esto en cuanto a Mara 314 terminó pues está exactamente en la misma posición es decir aquí si puede tirar arriba vale pero el punto de pivote en 532 bastante está similar el dibujo es muy muy parecido porque los valores tienen un poco distinto vale pero en principio parece que quiere hacer un cambio de tendencia pero tiene que irse a pasar esta la zona de los 18-75 bueno ya con que pasa si empieza a pasar este máximo ya nos empieza a decir cositas vale la zona de 15-34 pero lo ideal es que ataque aquí en la zona de los 18-45 más o menos porque además ha sido una zona vamos a verlo aquí mira vale entonces complicado vale y por debajo pues tenemos la siguiente zona que la tenemos ahí ya está bastante bastante sencillo entonces ahora mismo si tiene un ataque a la parte superior yo apostaría porque se nos va a venir abajo si no directamente se nos viene abajo y luego ya podríamos ver dependiendo del momento del mercado otra otra subida de esa zona o sea tiene un margen bastante amplio bastante amplio mucho más que Riot yo no me aventuraría de momento ni nada a dos bien que más teníamos por aquí Humberto INJ vamos a ir a salto por aquí chilis que bueno 447 muy bien bueno aspecto que está bastante desgastadilla vamos a fijarnos en una cosa igual que estuvo en una zona de sobrecompra tan importante por aquí y la calidad que hizo realmente vamos a verlo desde el cierre vale entonces nos interesan los cierres porque el libro si también nos dice cosas distintas entonces yo así por favor era así el de los cierres vale el impulso el impulso empieza aquí aunque tenemos un mínimo pero el impulso empieza aquí entonces fijaros que se nos va a los 0,70 y tantos vale entonces bueno quizás en esta ocasión este impulso por ejemplo aquí desde el impulso pues se nos vaya también tan abajo podría ser perfectamente es que está muy desgastado pero en principio debería encontrar soporte en la zona de los 2,0 2,2,10 vamos a ver vamos a ver aquí vale estos aquí vale de este máximo de este máximo de este máximo puedo venir a hacer el pullback además puedo empezar a girar la media de 200 y en un conglomerado de media se va a encontrar más o menos en esa zona a la vuelta a medida que suba la de 100 y lo normal es que haga eso que se puede poner a hacer dientes de sierra y el precio a seguir subiendo sí pero eso yo creo que no sería demasiado sano pero bueno si lo hace a lo que hay que hacer es estar atentos a que dada posibilidad de impulso y hasta dónde puede irnos después aquí tenemos el punto de pivote inferior más o menos con una zona superior también que podemos marcarlo aproximadamente en la zona de 4 10 o sea hay un pellizco bastante importante bastante importante porque es que no hay ninguna resistencia es decir toda esta caída que fue tan de golpe tenemos aquí entre medias una velita que es donde hemos parado ¿veis? vamos a ampliarlo bien esta velita verde que hay aquí en la zona de los 2,90 y pico 3 justo además un número psicológico hemos parado y parece que quiere seguir atacando pero vamos a ver entonces el siguiente punto de pivote lo tenemos en toda esta zona que estamos entre la línea de la línea verde entre los 4 4 y 5 vamos a dejarlo bastante amplio 4 y 5 y bueno vamos a ver que quiere eso en principio caída ya digo normalmente pues este es punto de pivote a los 2,10 esto no es muy grande pero tampoco es una caída pequeña porque ojo y la media de 200 que empieza a cruzarse al alza es un cruce muy positivo y que nos dice que todavía podemos tener un poquito de margen y podemos hacer varios varios tintes de sierra en la parte superior ¿qué más tenemos por aquí? Javi que he puesto cara de Nester High sí, sí pues espérate que mañana no diré más vale dando htr vamos a htr lo tengo por aquí 1,263 perdiendo hoy wow vaya estuvo peleándose en toda esta zona histórica para él por la zona de salida todo este TP1 que se marcó en la caída estuvo en el peleando pero al final lo perdió con lo cual de momento de momento la media de 100 debería ser su primer objetivo acaba de empezar a conquistar la zona de 50 vale RSI es por encima de 50 lo importante es que lo mantenga y vuelva a subir yo creo en principio que si el mercado sigue acompañando vale este canal que aquí lo ha perdido es bueno el original lo perdió y dio por debajo una vez que tenemos ese ya pasamos al siguiente con apoyo y apoyo lo perdió y lo va a dar pero bueno ahora mismo el canal que tenemos es este vale entonces si no lo pierde fantástico porque rebotará y lo tendremos que ver esta semana vas a tener una buena semana para verlo es decir si tenemos mañana y pasado días positivos esta zona en la zona de 0.10 con la media de 100 puede mandarte al carajo pero si la supera nos seguimos a por la media de 200 vale es un poco lo que veo está pegado lo que le veo y que nos tenemos por ahí ya está ah bueno si espera aquí 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 seguimos igual es decir yo en cada no no cambio ahora mismo el traje ni el tiempo en diario vale si lo estás traiendo en otra temporalidad yo es que no lo traigo en otra temporalidad es muy raro pero bueno tenemos aquí más o menos una línea de tenencia que de momento parece que lo quiero respetar si tenemos un buen día la media de 100 primera es la torta y la segunda es cuando la de 200 se junte con esta línea y si se junta el precio ahí vale este punto lo tendremos que ir moviendo en función de la temporalidad vale si va subiendo cuando se cruce con la media de 200 en un punto pues creo que esta línea de tenencia nos volverá a mandar abajo no sé cuánto abajo no sé si a esta línea que teníamos aquí marcada de mínimos y mínimos o nos mandaría incluso más pero bueno yo creo que ya sería una compra bastante buena y además nos empezaría a formar una cuña bastante interesante si después de tocar aquí se nos fuese a la zona de 3 pues sería brutal bien pues yo creo que ya estamos todas las peticiones todas las peticiones pedidas confiores creo ya hablamos de XRP ya hablamos de lo que podía hacer que si vela está desapareciendo yo no lo sé no lo sé pero bueno mirad a los fundamentales que tenga que es más importante muchas veces en las altcoins ver los fundamentales ver qué noticias hay sobre ellas porque si no nos podemos perder ah bueno veo aquí ah Nord vale que se me había olvidado ver Nord pero yo no sé qué es Nord no sé si que así la tengo porque son tantas ya que es imposible no me suena de nada pero bueno no pues no pero no vamos a ver vamos a ver está pegado tiene el octite Nord Bitcoin Nord USDT está pegado está pegado está pegado no puede moverse vamos a conocer vamos a hacer una cripto a ver historia historia de las criptas no hay que hacer un libro de las criptas nación julio del 22 es muy pronto normalmente como poco a una cripto hay que darle dos años vale una altcoin tenía una zona que se vino caída en la salida aquí vamos a ir marcándolas vale esto fue una fundación de mínimos bueno más o menos lo respeto hasta que el final lo perdió ni siquiera ha tenido fuerza para llegar a retestear esa zona o sea que se ve muy bueno y está en caída libre aunque es una caída muy correctiva durante mucho tiempo es una caída libre yo a que esperaría con un altcoin de este tipo pues vamos a los cierres vale desde el cierre a ese cierre ahí estamos yo esperaría a que rompa esta línea de tendencia vale que también puedo decir venga vamos a bueno es aquí aquí vamos a tirar esta otra ¿por qué hago esto? pues ya lo sabéis un toque dos toques tres toques cuatro toques bueno pues puede ser un primer aviso cuando rompa esta línea de tendencia aproximadamente vale uno dos tres cuatro toques pues bueno en el momento que rompiese esta línea de tendencia y tuviéramos un cruce de medial vale pues lo puedo comparar adelante mientras tanto Nanai de la China vale Nanai de la China no la veo no veo nada positivo vale pues si fuera es que está en esta zona bueno pues a lo mejor en esta zona cuando hizo un doble suelo uno y dos suelos tuvo esta subida vale pues eso si se podía tradear además teníamos lo que buscamos ahora vale para que nos hagamos una idea vale porque se dio en este punto teníamos una línea de tendencia que se rompió y había un cruce de medias aquí veis la bola verde y la cruz amarilla entonces en este punto rompo la línea de tendencia tengo un cruce de medias de los buenos vale pues a partir de ahí parece que es poco pero es que estamos hablando de un 54% claro lo que hace el logarítmico nos engaña pues una burrada de dinero vale entonces si yo quiero buscar algo así pues aquí con esta cripto o con cualquier otro valor esto vale para todas pues tengo que buscar lo mismo tengo que buscar esa línea de tendencia bien la más plana o bien la más vertical cualquier alardeo seguramente nos dará una cantidad de otra otra bueno pues puedo buscar eso eso ruptura de esa línea de tendencia con el cruce de medias mientras no exista eso más vamos a ir bien pues vamos a terminar vamos a terminar con bitcoin está pegado 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 es lo que decíamos bueno lo que decíamos bueno lo que decíamos hace un momento podemos ir un poquito más bajo de momento esta línea horizontal que tengo aquí vamos a cuatro horas como estamos algo que es bastante lógico fijaros en este movimiento veis como se vino M20 incluso se apoyó en nuestra línea Nitro vale y luego a partir de ahí rebotó otra vez para buscar en este caso un doble techo luego fue muy correctivo y otro impulso pues podemos buscar un movimiento parecido a este vale es lo que yo creo que puede haber aquí llegar aquí ya una zona en la que bueno ha sido resistencia resistencia pues que actúe de soporte junto con la M20 puede que tengamos una mechita a la zona de los 20-800 con nuestra línea Nitro con la blanca vale o sea a partir de ahí otro rebote para arriba creo yo siempre y cuando el mercado nos deje y si se tiene que ver la línea de tendencia pues será mejor oportunidad inclusive ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer y bueno pues chicos chicas como digo siempre preparados para lo peor pero invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando no haya cuando haya estas oportunidades que vienen en el mercado y que la paciencia que falta nos va a hacer os acompaña chao chao está pegado tiene los 15 está pegado está pegado está pegado está pegado con los 15 no pueden moverse no hagas fotos 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 soy periodista no hagas fotos no hagas fotos no hagas fotos no hagas fotos Gracias.